hola chicos bienvenidos a otro vídeo de paolo y algo más y miren este día amigos hemos venido más a lo que es el festival de inglés de la parvularia donde estudia marianita y pues hoy vamos a demostrar estos pequeñinos que ya no saben de inglés así que miren ahorita estamos ordenando ya para pasar a los salones a que los niños pues abren ya lo que es sus experiencias con el inglés aquí y cada sección pues va a representar su nivel de inglés así que bueno que vamos a esperar a que pasemos al salón de mariano para poder ver todo lo de los niños bailando también bien vamos i My hands are so happy, sing with me La la la, I'm so happy My hands are so happy, sing with me La la la, I'm so happy Stomp... Stomp... Swing, swing, swing your arms. Dance, everybody. Bailando. Dance, everybody. Sing with me. La mamá. I'm so happy. I'm so happy. Sing with me. Eso, bailando y bajando a poco. La mamá. I'm so happy. I'm so happy. Sing with me. Jump, jump, jump around. Jump, jump, jump around. Touch the sky. Touch the ground. Touch the sky and touch the ground. Shake, shake, shake your hips. Shake, shake, shake your hips. I know a song and it goes through. ¿Cómo dice la canción? Fuerte. Bailando. I'm so happy. I'm so happy. Sing with me. La mamá. I'm so happy. I'm so happy. Sing with me. Bailando, bailando. La, la, clap, clap your hands. Stomp, stomp, stomp your hips. Swing, swing, swing your arms. Dance, everybody, and sing with me. Jump, drop, jump around. Touch the sky and touch the ground. Shake, shake, shake your hips. I know a song and it goes through. I know a song and it goes like this. La, 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 la. I'm so happy. Bailando, bailando, bailando. I'm so happy. Sing with me. La, la, la. I'm so happy. I'm so happy. Sing with me. La, la, la. I'm so happy. I'm so happy. Sing with me. La, la, la. I'm so happy. I'm so happy. Sing with me. ¡Gracias por ellos! ¡Buen trabajo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Vale? ¿Vale? Miren, vamos a hacer esto ¿Vale? ¡Vale! 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 Oh Lord, what color is this? Pero vean, Magdalena, Mariana, what color is this? Green, it's green, look at it, what color is this? Blue, Mariana, what color is this? And this one? Purple. Purple. And this one? Yellow. 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 Orange. 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 I feel very emocionada. Ok, and those are no? What color? Color. Good job, you did it, excellent, that's for them. Good job. Good job. Good job. Good job. God bless it all. Good job. In April 21st. Thank you. Good job, guys. Thank you, guys. Gracias.